Hola amigos, muy buenas. En este vídeo quiero enseñaros cómo preparar papeles para poder pintar con ellos al óleo. Es una manera barata de conseguir un soporte de calidad para hacer estudios o pequeños bocetos en pintura, ya sea para acrílico o óleo. Los materiales que necesitamos son gesso, un gesso ya preparado para acrílico o óleo es suficiente, cinta de carrocero, la utilizaremos para tensar los papeles, una espátula que nos servirá para esparcir bien el gesso y el papel que necesitamos que sea grueso, así que el papel arches de 300 gramos es suficiente. Para prepararlo, lo primero es pegar los papeles a una superficie rígida, por ejemplo, una madera o algo tipo así. Engancho los papeles con cinta porque así cuando aplico el gesso no se ondulan y se quedan planos y luego para pintar es mucho mejor. Si se ondulan, si no los pegamos con cinta creo que al secarse el gesso pueden salir ondas. Para hacer la primera capa intento aplicar el gesso directamente y con la espátula raspar fuerte para aplicar una superficie fina. Lo que me gusta del gesso es intentar que la superficie sea completamente plana. Para ello utilizo la espátula y como veis intento aplicar mucho gesso y quitar gran cantidad del gesso que queda en la superficie para dejar una capa delgada y fina. Posteriormente haré más capas y así el papel será más grueso, la superficie que preparo será más gruesa. Y conseguiré también que quede fina. Es lo que me gusta muchas veces aplicando gesso. Hacemos textura y creo que después hay que rasparlo para que sea cómodo para pintar y no me gusta. Entonces lo que yo intento hacer es aplicar una capa con bastante gesso y luego sacar gran cantidad del gesso y aplicar dos o tres capas. De esta manera me queda una superficie bastante gruesa para pintar, una superficie donde la pintura se agarra bastante bien y también queda la superficie muy lisa. Entonces una vez hecha la primera capa así, esperamos a que se seque durante dos o tres horas. El gesso normalmente seca bastante rápido y aplicamos una segunda capa siguiendo el mismo procedimiento intentando aplicar mucho gesso, poner mucho gesso y sacar gran cantidad del gesso que hemos puesto para que la superficie que nos quede sea bastante fina. Esta es la tercera capa y creo que es una manera muy económica de tener un soporte de calidad. Pintar en óleo encima de papel no es recomendable, con acrílico sí, pero con papel creo que es mucho mejor prepararlo con gesso y esto se puede hacer en un día y luego cuando se seca queda perfectamente y se puede hacer una pequeña imprimación y pintar encima sin ningún problema. Si no os ha quedado suficientemente liso siempre podéis lijarlo con un papel de lija y conseguir la textura que deseéis y si queréis aplicar textura no hay problema, simplemente con la espátula hacéis la textura que queréis. Por último, para hacer la imprimación, ya que la superficie es un poco absorbente, recomiendo utilizar trementina y un poco de barniz, barniz de damar, para así dar una como una capa para que la superficie sea menos absorbente, así la pintura fluirá más en el soporte. Esto lo recomiendo, también depende del gesso y de muchas cosas, pero a mí me va bastante bien. Si lo hacéis recomiendo que probéis sin esta imprimación y probéis con esta imprimación, con un poco de barniz. A ver qué os gusta más. Como veis he puesto barniz, un poco, he puesto trementina y ahora con un papel hago la imprimación. El color que he utilizado cierra sombra natural. Y esto una vez seco, en un día o dos, pues se puede pintar encima. Y como he puesto esta pequeña capa de barniz, la pintura fluye más y la superficie es incluso menos absorbente. Este es el resultado. Espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda para preparar vuestros propios soportes de manera económica. Un saludo y hasta pronto.